Hola, muy buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Pedro García y soy socio del área de consultoría de IYT. Según la última encuesta global de manejo de riesgo de terceras partes de IY, un 38% de las organizaciones a nivel mundial sufrió una filtración de datos producto de un tercero en el último año. Por otro lado, un 52% de las organizaciones tuvo una interrupción de superación causada por un tercero en los últimos dos años. Cualquier gran empresa en Chile necesita el apoyo de miles de proveedores y partners de negocios para poder operar en el día a día. Imaginen la cantidad de interacciones que ese ecosistema genera y ahora agreguen la acelerada digitalización que ha provocado el actual contexto de pandemia. Miles de interacciones digitales y físicas al mes. Es por eso que las empresas a nivel mundial están comenzando a gestionar proactivamente sus ecosistemas con el objetivo de controlar de mejor manera los riesgos que estas terceras partes pueden agregar a su negocio y también generar mayor valor para el mercado en general. Hoy, en conjunto con Red Negocios de la Cámara de Comercio de Santiago y de la mano de un interesante panel de expertos, abordaremos el manejo de riesgo de terceras partes, o TIPIA-REN, por sus siglas en inglés, y cuál debería ser el rol de los directorios en esta materia. La estructura de la sesión de hoy día viene seguida por una presentación que va a ser uno de nuestros interesantes panelistas en la materia del rol de los directorios. Y después vamos a pasar a un panel de conversación que va a ser liderado por Paola Peñarreta, Manager Director del Área de Consultoría de YT. Ustedes van a poder interactuar con los panelistas a través de la sesión de preguntas y respuestas, o Q&A, que es el botoncito que está abajo en sus pantallas. Nosotros vamos a ir revisando esas preguntas y las vamos a ir respondiendo. Posteriormente a esta sesión, todos los que se inscribieron van a poder recibir un email con el link de la grabación del evento, y también vamos a enviarles un link para que puedan acceder a la encuesta de IGUAY respecto al manejo de riesgo de terceras partes del año 2020. A continuación, los quiero dejar con Juan Eduardo Ibañez. Él es Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y Director del Programa de Sostenibilidad Corporativa. Abogado licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master y Logo de la Universidad de California, Berkeley. Juan Eduardo. Gracias, Pedro, por tu presentación. Agradezco la invitación de IGUAY y Red Negocios para un tema tan interesante. ¿Cuál es el rol del directorio en la gestión de riesgos de las terceras partes? Y los que han estado siguiendo la discusión de estos días en el diario El Mercurio, en las cartas, se han dado cuenta que hay una discusión relevante a nivel mundial por la responsabilidad que tienen las empresas en el manejo de su cadena de suministro. ¿H&M, Nike y las empresas de la moda responden porque exista trabajo forzado en su cadena de suministro en China? ¿Qué hace el directorio cuando sufre un boicot del público y de los consumidores chinos? ¿Mantiene la cadena de suministro? ¿Quién le corresponde hacer el directorio frente a riesgos tan complejos? De eso vamos a conversar hoy día. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ir a una presentación más o menos rápida para que después podamos conversar. Entonces, el tema que nos convocó hoy día es cuál es el rol del directorio en el manejo de riesgos de estas terceras partes. Y voy a hacer mi presentación en tres partes. Un pequeño diagnóstico de la sociedad contemporánea en el que las empresas se desenvuelven y la importancia del manejo de los riesgos. Luego vamos a analizar algunas normas que se refieren al rol del directorio. Y finalmente, algunos instrumentos de gestión. Lo primero, como ustedes saben, estamos en una sociedad fragmentada. Y esto no va a bajar. Una nueva constitución en la que estamos hoy día todos trabajando no nos va a bajar el nivel de tensión, aunque puede canalizar, pero es propio de las sociedades contemporáneas la fragmentación. Y es que son sociedades complejas. Son sociedades donde no son lineales, sino que existe una complejidad de actores involucrados que hace muy difícil prever cuál va a ser la próxima crisis. Para aquellos que gestionan riesgos, es importante tener presente que no estamos en la década de los ochenta. Hoy día, en cualquier momento puede asomar una crisis nueva y es muy difícil ver venir lo que se viene. Estamos en una sociedad de la desconfianza. Esto ya lo decía el filósofo Paul Riquet. Y la empresa va a ser considerada, ¿no es cierto?, a los ojos de la ciudadanía, culpable por cualquier crisis que tenga. Es importante anticiparse e intentar construir capital social para evitar la crisis. Y como estamos interconectados, una crisis de un proveedor afectará a la empresa de manera inmediata y será comunicable por el mundo en cosas de segundos. Por lo tanto, hay poco tiempo para explicar y hay que entender que este es un mundo interconectado en donde las cosas son de manera inmediata. Y van a haber fallas. Siempre las hay en las compañías y en todo grupo humano. Hay fallas de ética, hay fallas de cumplimiento, hay fallas que afectan a la empresa o sus terceras partes. Y eso va a ocurrir, de todas maneras, hay que estar preparados para cuando ocurra. Y ojalá que no se genere esto, ¿verdad? Que son los conflictos socioambientales. Hoy día en Chile tenemos cerca de 80 conflictos y son conflictos que desbordan a la judicatura. Ya no hay, como antiguamente, el abogado que conducía un proceso estable en el que sabíamos los resultados y podíamos predecir las etapas. Hoy día se ha desbordado el conflicto y lo que tenemos que intentar hacer es evitar. El directorio deberá, por lo tanto, lo vamos a ver más adelante, intentar establecer una estrategia que evite la generación de conflictos, ya sea por su actuar propio o por las terceras partes por las que está involucrada. Porque como lo dijimos, la confianza escasea en estos días y así como hay falta de confianza en las instituciones, también hay en la empresa. Interesante, comienza a crecer el ámbito de protección de los derechos humanos y la responsabilidad corporativa por impactos negativos en grupos de interés en Chile o el mundo. Esta también es una tendencia que hay que tener presente, porque hoy día no solamente la empresa va a responder de aquellas normas expresas que la hacen responsables, sino que también por acciones de terceros que la pueden involucrar si es que ella había podrido de alguna manera evitar que se produjera esa afectación. Como les comenté, estamos viendo qué va a pasar con las empresas de textiles europeas. H&M y otras empresas hicieron un proceso de vía de diligencia, estudiaron su cadena de suministro y encontraron que había trabajo forzado y decidieron no comprar más algodón de la zona de China en la que se estaba produciendo bajo esas condiciones. Y lo que pasó fue un boicot un año después de haber publicado el estudio de parte de la ciudadanía y las redes sociales chinas. ¿Qué hace el directorio en ese caso? Y en Chile no estamos tan lejos, ¿no es cierto? Ustedes han visto recientes sentencias de la Corte Suprema que tienen relación con afectación de derechos de parte de la empresa, no solamente Quintero Puchuncabí, Petorca, Caso Isapres, etc. Es decir, hoy día, cuando vamos a discutir de derechos humanos, hay que pensar también desde la empresa cómo aquella interpretación puede afectar la responsabilidad de la empresa, ya sea por su actual propio o el de las terceras partes. Y es que, como decía el filósofo Daniel Inerarity, ¿no es cierto? Nuestros modelos de decisión, piensen en los directorios, en la propia empresa en la que ustedes trabajan. El modelo de decisión, de previsión y de gobierno corporativo, están basados en unos criterios de verosimilitud, en unos criterios de una sociedad lineal, que no se dan, que no se cumplen en las condiciones de una intensa complejidad. Es decir, ¿qué es lo que nos viene a decir el filósofo pensando en los estados, pero aplica a la empresa? Nuestra forma de gobernar las compañías está basada en otra época. En una época donde todo era más previsible, donde había incondiciones de verosimilitud. Hoy día, en la complejidad de una sociedad contemporánea, fragmentada, con falta de confianza, con aumentos de derechos, con redes interconectadas, esa forma de navegar no nos sirve. Entonces tenemos que pensar, bueno, cómo enfrenta la empresa la complejidad y especialmente la gestión de las terceras partes. ¿Cuál es el rol? ¿Es rol del directorio en char en estos temas? Y si uno va a las normas chilenas, se encuentra, verdad, que hay más preguntas que respuestas. La sociedad anónima está regulada en una ley particular, hay un reglamento, pero en general no hay ninguna referencia a estos temas. De hecho, las referencias son más bien amplias. La sociedad es administrada por un directorio, que es un órgano colegiado y que debe emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios. Eso es todo lo que tenemos para intentar dilucidar la pregunta que hoy día nos formula EY y Red Negocios. Pero si uno... Y nos queda la duda, ¿no es cierto? Decimos, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Le llevamos al directorio el tema de las terceras partes o no? Y bueno, volvamos un poco a las bases del origen, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se dirigen y controlan las empresas. Es el órgano de control. Y si uno ve, en los últimos años ha estado dedicado a una serie de temas que tienen que ver básicamente con la relación de la empresa y los accionistas, ¿verdad? La información privilegiada, las OPA, el director independiente, pero no está dentro de la temática habitual la gestión de riesgo ni de terceras partes. Sin embargo, si uno va al mundo más sofisticado, ¿no es cierto? Y específicamente a Inglaterra, se va a dar cuenta que las normas que reguran el actor de los directorios sí consideran la gestión de riesgos de las terceras partes. Prometo no citar más leyes, pero esta es bien interesante. Miren lo que dice el Company Act de 2006 inglés, en lo que se refiere al deber de promover el éxito de la compañía para los directorios. Él o la directora de una empresa debe actuar de una forma en la que de buena fe considere que es más probable obtener el éxito de la empresa para el beneficio de todos sus miembros, teniendo en consideración, entre otros asuntos, el impacto de las decisiones en el largo plazo, el interés de los trabajadores, la necesidad de promover la relación con proveedores, clientes y otros, el impacto de las operaciones de la empresa en las comunidades y el medio ambiente, el interés de la empresa para mantener una reputación con altos estándares de conducta empresarial y la necesidad de actuar con justicia para todos los demás miembros de la empresa. Es decir, la norma inglesa establece que el directorio de buena fe debe considerar el impacto de sus decisiones al largo plazo, en la relación con terceros, proveedores, etc. Y eso hace sentido, ¿verdad?, con lo que están pidiendo los inversionistas hoy día. Si uno ve las cartas de Larry Fink de los últimos tres años, que son una clase notable en materia de gestión empresarial, nos dicen, la habilidad de una empresa para gestionar sus factores ambientales, sociales y de gobernanza, demuestra su liderazgo en temas que son esenciales para su crecimiento sostenible en el largo plazo. Y por eso los inversionistas lo están pidiendo hoy día. Cómo la empresa gestiona su impacto social, ambiental y de gobernanza, tiene mucho que ver con la forma como gestionamos las terceras partes. Bueno, ¿y qué hace la empresa cuando ocurre una crisis, como está pasando hoy día en China? Un mercado enorme, ¿no es cierto?, donde las empresas están hoy día teniendo una gran rentabilidad. Y son amenazadas, ¿verdad?, porque si intentan limpiar su cadena de suministro van a tener un boicot. Bueno, la respuesta de H&M ha sido, a mi juicio, bastante interesante. Miren lo que dijo esta respuesta recién del 31 de marzo, hace una semana atrás. Dice, queremos ser un comprador responsable, en China y en cualquier parte del mundo. Y estamos buscando construir la estrategia para trabajar y generar mejores fuentes de sourcing, de proveedores. Juntos, dice, con todos los stakeholders relevantes, vamos a colaborar para ser parte de la solución y establecer un sistema que sea sustentable para la industria de la moda. Es decir, el directorio, con un statement, ¿verdad?, que está afectando, sabemos, un caso complejo, dice, vamos a perseverar en limpiar las cadenas de suministro. Vamos a perseverar con los valores de la compañía en tener fuentes de aprovisionamiento que sean responsables. La gestión de las terceras partes pasa por lo que nosotros somos. Y ahí, en el segundo párrafo, lo dice, ¿verdad? Como compañía global, cumplimos con las leyes locales y la regulación de los mercados en los que operamos. Y luego, muy importante, nuestra compañía tiene los valores del respeto, la integridad, la confianza y el diálogo. Y eso es lo que van a mantener. Qué importante en una crisis tener claro hacia dónde navegar. Y por eso, si uno ve las herramientas que vamos a ver a continuación, se incluyen aquellas. Entonces, digamos que la gestión de las terceras partes es un tema del directorio, porque puede afectar significativamente las operaciones de la empresa. Porque el riesgo reputacional de las terceras se puede traspasar a la empresa. Porque si están en el ámbito de su influencia, hoy día el estándar internacional lo hace responsable. Y porque los inversionistas consideran su gestión como un elemento esencial para la generación de valor en el largo plazo. Es decir, no es un tema menor. Si afecta significativamente la marcha de la empresa, el directorio deberá pronunciarse. Entonces, ¿cuáles son algunas herramientas de gestión que nosotros vemos en la materia y que pueden servir y que las vamos a discutir después? Tener muy claro el propósito y los valores de la compañía. En el caso de H&M, cuando viene la crisis y viene el pánico, ¿verdad? Porque cae el valor de la acción y bajan las utilidades, el propósito claro es lo que nos permite apuntar al largo plazo. Y los valores de la empresa. En este caso, confianza, ¿verdad? Integridad, diálogo. Luego, se necesita hoy día promover, que está claro, un nuevo trato con los grupos de interés, ¿no es cierto? O terceras partes. ¿Cómo nos vinculamos con ellas de una manera permanente? Muy importante implementar un proceso de vía de diligencia y realizar un análisis de materialidad. Esto básicamente consiste en un escáner completo de la empresa donde analiza sus terceras partes. ¿Cuál de aquellas terceras partes me puede fallar? ¿Cuál me puede involucrar en un caso de corrupción? ¿Cuál está haciendo abuso de sus trabajadores? ¿Cuál tiene migrante involucrado? Tenemos que abrir los ojos de la empresa porque las cosas están ocurriendo y nos pueden afectar en el corazón de la compañía de manera muy rápida. Entonces, la vía de diligencia es lo que nos permite ese análisis de 360. Y finalmente, está claro decirlo, una cultura de integridad y ética gestionada desde el directorio. Si el directorio no se involucra en estos temas, es imposible que la empresa los logre ejecutar. Si el directorio no discute y define los valores y el propósito, abajo no sacamos nada, ¿verdad? Con pedírselo al resto de los que trabajamos en las compañías. Voy a ir rápido por estos elementos. Ya lo sabemos, definir un propósito es relevante. Miren lo que dice el profesor Dadyhoff de la Universidad de Berkeley, ¿no es cierto? Qué interesante, el propósito sirve para comunicarle a los distintos actores, grupos de interés, antes de relacionarse con la empresa la forma en que esta va a operar, cuáles son los valores a los que adhiere y los grupos de interés que van a ser considerados. Y aquellos que se van a priorizar, reduciendo así los costos de transacción y midiendo una asignación más eficiente en los derechos y responsabilidades. Es decir, qué importante que la empresa, como un buque, defina hacia dónde va y según eso el resto de los actores se van operando. Luego, con los grupos de interés, ¿cómo es la relación que debemos tener? Significativa, ¿verdad? Probablemente hoy día solamente tenemos transacciones, compra, venta, negociamos precios, pero hay que ir a un paso más allá. Hay que generar una relación continuada, bidireccional y que sea de buena fe y de manera sencilla. Y cuando hablamos de grupos de interés, bueno, nos ampliamos también a las comunidades, ¿no es cierto? Hoy día lo sabemos muy bien en Chile y lo dice el profesor Rajuran Rajam de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Negocios. Los mercados están en peligro cuando dejan de trabajar para la ciudadanía en general, porque esta puede levantarse y cerrarlo. Tenemos que trabajar antes con los grupos de interés. Les voy a compartir después la presentación para que ustedes puedan verlo, pero hay investigación reciente que dice la relación con los grupos de interés nos permite identificar riesgos y aprovechar su gestión para generar el valor desde las empresas. Como les comenté, debida diligencia tiene que arrojar, como estaba diciendo Pedro en la introducción, aquellos puntos que pueden ser críticos para la empresa, la diversidad de los datos, transacciones con terceras partes, etc. Y esto en Chile probablemente va a ser regulación muy pronto. Ustedes saben, la Comisión del Mercado Financiero reactivó su consulta respecto a la norma 386 y probablemente se está incluyendo en la empresa transparente cómo gestiona aquellos temas que pueden afectar significativamente el desempeño de sus negocios y su condición financiera, incluyendo en ello, por cierto, la relación con las terceras partes. También el directorio tiene hoy día instrumentos para hacerlo. No podemos decir que no, sí los tiene, como por ejemplo el deber de informarse de aquello que afecta significativamente en la marcha de la compañía. Y finalmente, como lo mencionamos, la importancia de la ética y la integridad de los sistemas de cumplimiento. Deben ser incluidos, incluso si uno ve, la norma norteamericana, lo que pide hoy día el Departamento de Justicia es que exista un problema de cumplimiento que aplique una debida de diligencia basada en el riesgo en su relación con terceras partes. Especialmente establecido, un buen sistema de cumplimiento de acuerdo a los estándares internacionales debe hacer debida de diligencia basado en riesgo, incluyendo a las terceras partes. Finalmente, comentarles que con la Cámara de Comercio hemos hecho un trabajo de, se lanzaron el año pasado, siete principios de conducta empresarial responsable que incluyen los temas que hemos mencionado y que consideran, por cierto, a todos los grupos de interés, desde el propósito a los consumidores, prácticas laborales, conductas, responsables con los proveedores, comunidades y medio ambiente. Así que la invitación es a seguir trabajando, este es un tema donde como país estamos todos involucrados, un enorme desafío y agradezco la posibilidad de presentarles esta idea respecto al rol del directorio y cómo se puede hacer cargo de la gestión de las terceras partes. Gracias y dejo a Paola con ustedes. Ahí sí, estaba en mi... Muchas gracias Juan Edardo por tu exposición y desde ya te quiero invitar a que te quedes para conversar con el resto de los panelistas. quiero agradecer también a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este webcast y antes de dar paso al panel de conversación quiero invitarlos a enviar sus preguntas a través de la sección de Q&A que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Ahí nos podrán hacer sus preguntas y las consideraremos para comentarlas en el conversatorio que tendremos con nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Mujica que es gerente general de Red Negocios de la Cámara de Comercio de Santiago es ingeniero comercial de la Universidad Finisterra con un MBA de la Universidad del Desarrollo además tiene un diplomado en gestión de responsabilidad social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido Rodrigo. Hola, gracias. También nos acompaña Brian Brenta que es director y asesor de empresas. Es licenciado en informática graduado del programa Innovation Leadership de la Universidad de Berkeley con más de 32 años de experiencia en la industria tecnológica. Es miembro del directorio de varias compañías y asesor de empresas de diferentes rubros. Bienvenido Brian. Gracias Paola y gracias por la invitación a EY y a Red Negocios. Y finalmente Juan Eduardo Ibáñez cuya exposición escuchamos recién. Director de la Escuela de Graduados en Derecho de la Universidad Católica y director del programa de Sostenibilidad Corporativa. Me gustaría comenzar primero haciéndole la consulta a Brian y dar inicio a la sesión de preguntas. La disrupción tecnológica que hemos visto estos últimos años y la aceleración que se tuvo producto de la pandemia claramente requiere una participación más activa de los directorios en materia de riesgo. ¿Cómo ves la evolución en la manera que los directorios abordan los riesgos de terceros y qué aspectos consideras que se deben reforzar o implementar para que puedan tener una participación adecuada en el manejo del riesgo? Mira Paula yo creo que completando un poco la introducción que nos hizo Juan Eduardo es que hay que entender que el mundo está cambiando el mundo hoy está mucho más conectado a lo que estaba hace cinco años atrás y hay un consumidor mucho más empoderado y más comunicado hoy cualquier incidente que pueda tener una planta de producción de materiales que uno puede estar vendiendo acá en China esa comunicación ya se sabe instantáneamente en todo el mundo lo que está pasando y las relaciones también que impactan en las diferentes empresas que están relacionadas con ese incidente entonces lo primero que hay que entender es eso hoy el mundo es una comunicación constante instantánea y a través de las redes sociales internet tenemos usuarios o consumidores mucho más empoderados entonces partiendo de esa base hay que entender que los directores tienen que tener un rol mucho más preponderante en la administración de los riesgos creo que sí también hay que hacer una diferencia en las diferentes industrias hay diferentes industrias que están mucho más reguladas como aquí en la banca donde hace tiempo ya vienen planteando en los directorios la administración de los riesgos sí con una evolución que ahora se ha empezado a incorporar dado esto que acabo de mencionar los riesgos de terceros como impacta toda su cadena de valor todos sus proveedores en la sustentabilidad de la compañía y también la imagen de la compañía los directorios hoy creo que están en un proceso de cambio hoy creo que se busca en los directorios propiamente dicho no solamente conocimiento económico o financiero de las compañías sino conocimientos mucho más digitales o disruptivos que entiendan el impacto que puede tener un ataque o un hackeo ya sea a la entidad propia o a las entidades con las que la empresa trabaja entonces hoy están en un momento de cambio tratando de incorporar skills o directores que vengan con conocimientos más relacionados a estos puntos que estamos tratando y lo que también hay que entender es que los directorios tienen que poner este tema tienen que ayudar a los ejecutivos al C-Level a ponerlo en la agenda a administrar esto y creo que hay dos temas que también son relevantes en esta conversación Juan Eduardo creo que un poco lo dijo y creo que en el informe de IGUAY también está expuesto todas las compañías están expuestas a esto creo que los directorios no solamente deben levantar los riesgos y administrar tratar de administrar los riesgos propios y ver como las empresas terceras administran sus riesgos sino que también tienen que ver dos puntos clave uno es los planes de contingencia cómo esas empresas manejan su plan de contingencia y también creo que tiene que incorporar el tema del manejo de las crisis porque hoy todas las empresas están expuestas y yo te diría que en mayor o menor medida todas las empresas van a tener crisis en este sentido lo que también creo que tienen que entender clave es que por ahí una un servicio que está dando una empresa tercero es el eslabón más débil de la cadena y eso puede hacer parar la cadena de producción o la cadena de servicio entonces es importante entender cómo el tercero administra ese servicio que te da y cuáles son sus planes de contingencia y los manejos de crisis entonces para redondear yo diría que hoy los directorios están en un proceso de cambio están incorporando conceptos que por ahí antes no los no los tenían incorporados como el manejo del riesgo y el manejo del riesgo a tercero y yo haría mucho foco también en la mirada a los planes de contingencia y el manejo de las crisis Muchas gracias Brian aquí destacar yo creo que uno de los puntos que partiste es el tema de la conectividad yo creo que hoy día el ecosistema no solo un par de empresas probablemente es un mundo más amplio que eso y por otro lado también conectar lo que comentaste sobre el suministro que podría ser uno de los proveedores ser el labor más débil y ahí me voy con la segunda pregunta que tenemos que comenta ¿cómo podrían las organizaciones incorporar un conocimiento más profundo de todos los actores en el ecosistema de manera que sea posible lograr gestionar los riesgos de terceros de manera adecuada en un periodo de constante cambio ahí no sé si Rodrigo tal vez quieras partir comentando lo primero es tener muy bien mapeado esos terceros con los que trabajan las empresas normalmente y lo vemos nosotros con mucha frecuencia las terceras partes están muy estudiadas y muy evaluadas en las áreas de compras por ejemplo pero muchas veces queda esa evaluación y ese conocimiento de estas terceras partes o proveedores alojado ahí en circunstancias que por lo que hemos conversado por lo que nos presentó Juan Arvaldo y lo conocemos el riesgo finalmente es transversal a la empresa en su totalidad y por lo tanto este tipo de información no puede quedar alojada exclusivamente en un área de la empresa sino que debe haber reportabilidad y debe haber transversalidad en el conocimiento y en el trabajo con las terceras partes yo creo que eso es clave conocerlo entenderlo y para eso el involucramiento del directorio al momento de contratar y en el desarrollo y en la maduración en esta relación con los proveedores es muy importante es decir al final lo que uno debería buscar es tener una relación permanente cercana y cercana desde el punto de vista de entender qué es lo que está pasando con mis proveedores ojalá sea una suerte de parles donde el desarrollo sea en conjunto pero donde yo tenga la posibilidad transversalmente de conocer lo que está ocurriendo con mis proveedores de manera de estar seguros que los riesgos los tengo acotados y hoy día hay herramientas en el mercado que ayudan a las empresas a entender y a conocer en profundidad qué es lo que está pasando con estas terceras partes hay información que no se conoce en una primera vista pero hay servicios que precisamente buscan entregar esa información a un nivel más profundo que el que conocemos o el que puede llegar a conocer directamente una empresa yo te diría que la clave está en la transversalidad de la información al interior de la empresa y eso parte por supuesto desde el directorio hacia abajo no solamente alojado entonces en la área específica de compra no sé si ahí para Eduardo quería comentar algo más gracias Rodrigo gracias Rodrigo yo quería la pregunta de Paola es buena porque habla del ecosistema y eso volviendo un poco me disculparán a la filosofía implica adentrarse en la incertidumbre y yo creo que la transición es difícil Brian lo comentó los directores están cambiando pero es difícil porque han venido trabajando sobre la base de lo conocido que son básicamente temas financieros donde se puede armar aquí tenemos que a veces escuchar y entender que la comunidad en la que estamos inserta es muy compleja no conocíamos los grupos que estaban operando y echamos una nueva etapa y eso requiere de alguna manera de un ejercicio como de humildad y de entender que somos parte de un ecosistema complejo que tal vez no lo conocemos en toda su magnitud y su impacto así que yo creo que no es fácil pero se requiere un poco ese espíritu y algunas estrategias son buenas como dijo Rodrigo mapear todos los riesgos ver cómo pueden afectar transversalmente a la empresa y luego muy importante priorizar ¿no es cierto? porque obviamente la empresa tiene muchas relaciones y hay que ver cuáles son aquellas que podrían afectarle ya sea por el daño que puede ocurrir o por la probabilidad de ocurrencia es decir hay mecanismos hoy día hay metodologías para poder levantar adecuadamente estos riesgos de terceras partes ya sea que provengan de comunidades proveedores o en general del entorno de la compañía ahí Paula yo quiero comentar algo que comentó también Juan Eduardo es hay un tema de awareness que yo creo que es como el primer paso para estar consciente del impacto que te puede producir la caída o algún problema que pueda tener algún proveedor dentro de la de tu cadena de servicio yo me preguntaba ¿cuántas empresas con esta crisis se plantearon que cómo operaban en pandemia sus empresas proveedoras? si estaban capacitados o no ¿cuántas empresas se vieron impactadas? porque en verdad las empresas todavía no estaban preparadas para este tipo de crisis entonces yo creo que la pandemia también nos trae una lección que lo deberíamos levantar y tener incorporado dentro de las organizaciones y por eso me refiero a las guardes creo que los directorios también tienen que trabajar con el C-Level de las de las compañías en este tema de aguardes para empezar a tener este tipo de conversaciones no solamente es una conversación que se da en el directorio y en el primer nivel de ejecutivos sino que tiene que estar también plasmada en toda la organización ¿a qué voy? cuando de repente un área está tomando un servicio con una compañía X tiene que también incorporar dentro de sus análisis no solamente un análisis económico sino que también es qué capacidad tiene esta empresa de administrar sus riesgos cómo tiene planes de contingencia para poder llevar adelante algunos eventos de crisis y creo que eso hay que ir incorporándolo en todos los niveles de la organización no solamente desde el directorio que tenemos que ser responsables y empezar a ver todos estos temas sino es cómo tenemos una Warner en todos los niveles de la organización para que este tema empiece a ser manejado hasta cross en toda la compañía gracias Brian Juan Eduardo y Rodrigo y ahí complementar con lo que con lo que dice Brian en la encuesta que hicimos hay un 65% de las personas que responden en relación a las cuartas partes que sería la tercera parte de tu tercera parte por decirlo de alguna manera donde solamente se basan en el contrato que tienen con la tercera parte y que la tercera parte tenga el contrato con la cuarta de alguna manera lo que tú dices esta este awareness de saber y de tener claro también el ecosistema es probable que hayan también algunos actores dentro de tu cadena que te pueden tener un impacto directamente en tu negocio así que también es importante tener esa mirada sí ahí Paula hay un tema yo creo que hubo muchos negocios que con esta pandemia también vieron afectada su imagen a causa de un proveedor que no pudo cumplir porque tenía un riesgo operacional por decirlo que no lo tenía bien administrado y al no poder cumplir un pedido de un cliente al final esa tercera parte que no pudo cumplir con su contrato por decirlo también vio afectada a la compañía principal y de cara a sus clientes entonces hay también imagen reputacional que está en juego ¿no? al final el contrato que y Augusto una de las preguntas que están haciendo el contrato al final es una formalidad que genera un marco un cierto marco en el que se va a va a funcionar esta relación pero no es más que eso y aquí bueno estamos hablando del riesgo de la tercera parte y involucramos riesgo reputacional implica la necesidad de conocer mucho más en profundidad lo que está haciendo la empresa el trabajo que desarrolla y cómo lo desarrolla Juan Abardo habló de varios ámbitos relevantes hoy día al momento de hacer esa evaluación y tener ese conocimiento es decir cómo se desarrolla la empresa cómo trabaja con quién trabaja hay abuso no hay abuso trabaja con con niños sin niños es decir no va a ser el contrato el contrato incluso puede incorporar se puede tener hasta cláusulas de sostenibilidad de trabajo de trabajo como corpó pero no es una formalidad aquí lo que se requiere para poder evitar tener algún conflicto alguna situación de riesgo es conocer en profundidad el desarrollo o el trabajo que hace la empresa y bueno y eso como decía yo hoy día en el mercado existe la posibilidad de hacer esa revisión en profundidad y sin duda que esto también está en constante desarrollo en constante crecimiento porque finalmente cada día aparece un nuevo ámbito que hay que evaluar y las empresas dedicadas a evaluar estos riesgos debemos estar mirando permanentemente esos nuevos ámbitos para irlo incorporando y poder entregar entonces una mirada instantánea instantánea me refiero yo permanente en revisión constante y permanente y profunda Gracias Rodrigo yo creo que pones un punto relevante el que aparecen nuevos riesgos yo creo que efectivamente estamos en un mundo dinámico aparecen nuevas tendencias la tecnología no está cambiando y ahí me lleva un poco a la siguiente pregunta que una de las lecciones que aprendimos en esta pandemia es la capacidad de resiliencia ¿cómo creen que se vio afectada la resiliencia operativa de las empresas producto del ecosistema de terceras partes en esta pandemia no sé si Rodrigo Obray Sí mira yo lo primero creo que para mí ha sido una lección creo que las compañías han mostrado un alto grado de resiliencia la verdad que esto que nos ha pasado es histórico el mundo se paró esa esa es la realidad nos llevó y nos forzó a llevarnos a un teletrabajo y nos aceleró la transformación digital como nunca no sé si han visto el meme que dice que al final ni lo que el gerente general ni con el CIO pudo hacer en la transformación digital la pandemia lo hizo en un par de meses y es realmente es una realidad el teletrabajo nos forzó primero a tener las empresas mucho más conectadas nos forzó a adaptarnos también a nuevas normas de higiene y seguridad a incorporar esas normas que por ahí hasta muchas empresas ni siquiera las tenían incorporadas adaptarnos constantemente a la falta de personal clave yo realmente en las empresas que estoy me ha sorprendido esa capacidad de adaptación de cómo tener que rearmar turnos ya sea por normas que imponen los entes gubernamentales o por mismo problemas operativos que tienen las diferentes compañías y no solamente la compañía de uno sino la compañía de los terceros entonces nos ha hecho una adaptación enorme y yo creo que ha generado una resiliencia muy grande dentro de las compañías igual creo que tenemos un desafío todavía por delante la pandemia por lo que se ve todavía está lejos de ser un pasado sino que estamos en el medio todavía y todavía vamos a tener que seguir adaptándonos constantemente y te diría que es adaptación día a día ya no hay una adaptación en el mes es una adaptación día a día sí complementando yo me pasa que efectivamente hubo una capacidad tuvimos que adaptarnos de la noche a la mañana prácticamente yo me acuerdo estábamos en marzo del año pasado y parte de las cuarentenas parte de la necesidad de trabajar desde la casa y eso fue de la noche a la mañana y hubo que hacer cambios a todo nivel en todas las empresas muy inmediato pero ojo que esto también nos impuso nuevos desafíos y nuevos riesgos arriba de la mesa es decir hoy día tenemos el riesgo de aquellas personas que están trabajando desde la casa con qué herramientas lo están haciendo con qué con qué nivel de de comodidad laboral lo están haciendo es decir están realmente manteniendo el estándar que podían mantener en la compañía en la empresa en su oficina y si no es así ¿qué es lo que están haciendo las empresas? porque esto también conlleva una enfermedad es decir a lo que quiero ir es que al final esta adaptación que sin duda la vivimos todo el mundo empezaría eso es innegable pero impuso nuevos desafíos nuevos riesgos que estamos viendo probablemente recién estamos viendo surgir nuevos riesgos que nacen a partir de de esta pandemia y ahí es donde de nuevo tenemos que estar muy atentos porque estos riesgos nos pueden llevar a a nuestra empresa a incurrir en errores o en situaciones que no habíamos visto y es ahí donde donde tenemos que estar muy atentos muy atentos a al minuto al día a día como dijo como dijo Brian esto esto puede cambiar todos los días y riesgos que antes no existían hoy día probablemente van a empezar a aparecer y van a ser nuevos yo ahí completando Paola un poco lo que dijo Rodrigo yo creo que también en esta pandemia surgieron los riesgos y a qué me refiero que hay empresas que se vieron enfrentadas o empezaron a ver que tenían dentro de su cadena de valor tenían un servicio que estaba siendo brindado por una empresa casi unipersonal o una empresa pequeña donde la adaptación a esta crisis fue mucho más compleja entonces creo que eso expuso o esta pandemia expuso dentro de la organización de una forma más clara los riesgos de terceros cómo se transfieren a su vez esos riesgos de terceros se transfieren a tu cadena de valor Justamente y eso yo creo que ha sido una el aprendizaje fue real fue una vivencia y ahí nos lleva una siguiente pregunta que justamente lo que comentábamos es que la realidad actual que nos mostró la pandemia y los desafíos a futuro de la cadena de abastecimiento qué cambió y cómo se adaptaron las empresas a la nueva realidad y ahí yo creo que es importante comentar que obviamente hoy día este fue un efecto mundial por lo tanto si tenías un solo proveedor estabas de alguna manera afectado ¿cómo han visto ustedes lo que ha pasado en este año de pandemia? A ver yo creo que lo primero que nos pasó es que hay algunos riesgos no voy a decir que nos explotaron en la cara pero que afloraron que empezaron a aparecer un poco lo que tú decías Paola hay compañías que se empezaron a dar cuenta que tenían un solo proveedor de un servicio crítico dentro de la cadena y que ese proveedor su adaptación a esta crisis fue muy compleja y de hecho hay casos donde hay empresas que tuvieron que salir a ayudar a esas empresas para poder seguir brindando los servicios y creo que como digo no me gusta decir que nos explotó en la cara pero nos hizo ver una realidad que por ahí no la teníamos tan visible gracias Brian yo no sé Juan Edardo dentro de tu presentación hiciste una buena acotación de cómo están las leyes y las regulaciones no obstante yo creería que a lo mejor en Chile hoy día ya no estamos dentro de esta no estamos normados pero cómo ves que a futuro debiera tener ese impacto de la pandemia y cómo va a acelerar el tema de tener de alguna manera este control sobre lo que son las terceras partes gracias gracias Pablo efectivamente estamos algo atrasados en la normativa pero siendo realista estos temas la norma no los va a solucionar cada empresa conoce como dijo Brian quiénes son sus proveedores críticos dónde están los riesgos yo no esperaría que la solución venga desde el regulador sino que tiene que nacer desde la empresa y retomo un poco lo que habló Brian sobre la awareness la conciencia estar consciente de esos riesgos y yo agregaría uno que es uno de los pilares que les mencioné de H&M que es el diálogo ¿cierto? cómo identificar estos nuevos riesgos generando una cultura de diálogo en la empresa hoy día estamos de distintas frentes intentando que los canales de denuncia o líneas éticas sean más utilizadas y sean más confiables necesitamos que la empresa hable por sí misma ¿no es cierto? y que lleguen hacia arriba los temas de riesgo identificó un operario abajo esa cultura también se llama speak up ¿no es cierto? una cultura donde se puede hablar yo creo que tenemos que avanzar en Chile tenemos estructuras muy jerárquicas en donde a veces la gente conoce cosas que están ocurriendo y no las comenta por temor a retaliación o algún tipo de represalia entonces la solución no viene del regulador nace desde la empresa hacia arriba probablemente la norma 386 nos va a obligar a revelar o a explicar por qué no tenemos gestionados estos temas probablemente el regulador de valores lo va a incluir en su próxima normativa pero yo creo que en verdad estos temas se gestionan con una cultura de conciencia de diálogo al interior de la empresa y que todos comprendan que somos una empresa todos los operarios los directorios todos formamos parte de un núcleo que está desarrollando valor pero que requiere todas sus partes para poder seguir haciéndolo en el futuro de manera sostenible y esto y esto opera para todas las empresas porque a veces uno piensa que y viendo un poco las preguntas que se han hecho uno a veces piensa que esto es como para las empresas grandes y en realidad esto es para todas las empresas desde la más grande hasta la más pequeña y es responsabilidad finalmente como dije yo transversal de la empresa el preocuparse de acortar estos riesgos y ahora la pregunta dice bueno ¿cómo lo puede hacer el directorio? ¿cómo el directorio es capaz de hacerlo? bueno tendrá que generar un procedimiento interno con reportes y con prioridades como dijo a la próxima Juan Eduardo O'Brien con prioridades de la información que quiere obtener respecto de las terceras partes con las que está trabajando hoy día se trabaja con otros como también hay una pregunta que habla del trabajo con otros para rebajar costos se trabaja con otros no es necesariamente para rebajar costos se trabaja con otros porque finalmente la empresa por sí sola muchas veces no puede desarrollar el trabajo completo y necesita de brazos que le permitan desarrollarlo de manera más óptima y es ahí entonces donde al existir este engranaje y al existir la reportabilidad y al estar en el directorio involucrado debería tener toda la información respecto de lo que está ocurriendo con esas empresas con quienes se trabaja para estar seguro de que los riesgos están realmente agotados y por eso insisto en que hay veces que para la empresa sobre todo las más pequeñas es difícil acceder a mucha información pero hoy día hay empresas que se dedican a esto entonces cuando a mí me cuesta es error también el directorio buscar a terceros que me ayuden a estar informado de lo que están haciendo las empresas ahí Paola yo comentando un poco lo que dijo también Juan Eduardo yo creo que hay un cambio y que tiene que venir de arriba y es que está relacionado con el awareness es que levantar riesgos no significa las penas del infierno nosotros tenemos una cultura donde exponer un problema es malo para las organizaciones y creo que hay un cambio cultural que tenemos que tener que es al contrario el levantar un problema y que puede ser un riesgo es justamente proteger a la compañía y en la medida que tengamos mayor visibilidad de todos esos riesgos mejor podemos gestionar esas contingencias que podemos llegar a tener creo que hay un cambio cultural enorme y es un tema cultural de la región no solamente Chile en las compañías no está permitido decir tengo un problema o tengo un riesgo o tomé una mala decisión y estoy metiendo un riesgo por haber tomado un servicio con un tercero creo que hay un cambio enorme que tenemos que hacer y tiene que ser impulsado desde los directorios hacia abajo muchas gracias justamente uno de los temas que dentro de la encuesta es cómo está cambiando el tema de la gestión de terceras partes cómo ha ido evolucionando y creo importante lo que dicen de alguna manera Juan Eduardo menciona que es necesario estar cercano a las terceras partes para entender y justamente rescatar desde allá los riesgos que podría afectar a las empresas por otro lado también hay una mirada de como dice Brian de ir identificando y monitoreando lo que lo que significan estos riesgos y como dice Rodrigo también este ecosistema debiera ser una suerte de compartir de saber desde dónde puedes obtener información y desde dónde puedes de alguna manera administrar correctamente lo que son los riesgos hay una siguiente pregunta que nos sale es esta estrategia requiere de varias iniciativas desde el directorio ¿qué creen ustedes que son los aspectos más relevantes que deben considerar para tener esta nueva estrategia de una mirada hacia el riesgo que tiene sobre las terceras partes? Yo creo que de partida hay que cambiar esta idea de los proveedores críticos que se tenían concebidos hasta probablemente antes de la pandemia hoy día el proveedor crítico no es necesariamente el proveedor más grande es el proveedor que me hace la mitad del trabajo hoy día el proveedor crítico también puede ser un proveedor chiquitito que por tecnológico que por un error bota el sistema de un banco y que a lo mejor no lo tenemos considerado porque es chiquitito porque me pesta un servicio súper básico pero por chico que sea si es capaz de montarme un sistema si es capaz de no permitirme entregar el servicio que espera mi cliente pasa a ser crítico entonces yo creo que uno de los cambios que tiene que haber en la forma de mirar el el trabajo con mis proveedores es quienes son realmente críticos desde el punto de vista de quienes de alguna buena forma pueden afectar la cadena de servicios que presto como empresa y a lo mejor entonces ya no son críticos solamente tres o cuatro y probablemente ese número de terceros críticos pueda subir mucho y hay que ponerle ojo porque finalmente son los que en algún momento y hoy día de nuevo hoy día con los nuevos riesgos que están apareciendo hoy día con las redes sociales no hemos hablado mucho de las redes sociales pero hoy día las redes sociales en un segundo de un segundo a otro pueden dejar en vista una situación que nosotros como empresa no estábamos viendo pero que nos puede afectar reputacionalmente o en cualquiera de los ámbitos que finalmente son importantes al momento de mantener la imagen correcta de una empresa que además quiere hacer las cosas también y trabaja bien pero que por efectos de un tercero queda manchado queda colaborador sale en la prensa o sale en las redes sociales yo creo que es clave esa reclasificación de los proveedores es volver a mirar quienes son hoy día realmente proveedores críticos desde esta nueva mirada y en base a eso empezar a trabajar desde de nuevo transversalmente desde el directorio hacia el resto de la organización y quiero ser catéter de esto no solamente acotado a la área de riesgo o a la área de compra Gracias Rodrigo efectivamente yo creo que esta mirada distinta ya no es desde una mirada de criticidad sino también desde una mirada completa de cómo te puede afectar en los distintos ámbitos no solo en la operatividad acá voy a empezar a que nos queda poco tiempo voy a empezar con las preguntas del público y hay una que dice en la práctica ¿cómo puede el directorio asegurarse de que la administración está efectivamente manejando los riesgos que implica la relación con terceras partes? Yo creo que esa a ver el directorio tiene que poner en la agenda y hacer revisiones periódicas de cómo la plana ejecutiva de la compañía está administrando los riesgos ya sea internos como de terceras partes creo que importante porque muchas compañías tienen por ahí la administración del riesgo interno pero empezar a incorporar lo que estamos hablando la administración del riesgo de terceras partes la cadena es muy grande yo creo que un poco lo que dijo Rodrigo también es identificar cuáles son los procesos o los proveedores críticos dentro de tu cadena creo que es importante que los directorios hoy más que nunca pongan en la agenda hagan revisiones constantes de estos temas de riesgo y incorporando los riesgos de terceros efectivamente y complementando Brian yo creo que esta mirada desde el directorio de aquellos indicadores críticos que te permitan de alguna manera ir monitoreando y viendo el tema de terceras partes debe ser parte del día a día dentro de lo que es mirar los riesgos del negocio hola dime quería complementar como mencionamos hay metodología hoy día la OSD por ejemplo ha trabajado el proceso de vía de diligencia es un proceso que se ordena del directorio e implica un levantamiento de riesgo pero hoy día lo que se agrega es que eso también implica una relación con los stakeholders o sea uno va hacia afuera de la empresa a levantar riesgos que otros pueden estar viendo el tema hoy día es cómo vemos los puntos ciegos cómo vemos donde no estamos viendo o incluso aquellos temas que son tan grandes que ni siquiera queremos abrir abrámoslos porque si no nos van a explotar y ninguna empresa debe ser perfecta mañana sino que es un proceso gradual de mejora continua pero en base a una identificación realista de los riesgos y una priorización adecuada entonces es importante porque a veces incluso el grupo humano que trabaja día a día puede no ver un riesgo que un tercero si lo ve entonces por eso la importancia del diálogo y de permitir esa cultura de comunicación yo me acordaba yo tuve la suerte de vivir muchos años en California y todas las semanas habían reuniones donde el CEO les ponía a los trabajadores el propósito en que estaban había una cultura de diálogo ese es un desafío enorme para nuestra empresa en la región Gracias Juan Eduardo y justamente voy a voy a hacerte una pregunta que está relacionada con el propósito que viene del público que dice yo creo que necesitamos generar espacios de conversación donde reflexionar divagar no sea visto como un problema o pérdida de tiempo mi impresión es que el propósito de la empresa debe reflejar esto pero además debe estar integrado en toda la organización para cuidar el futuro es un trabajo diario ¿cómo ves esto? Totalmente de acuerdo yo creo que todos tenemos que reeducarnos en esa visión porque durante mucho tiempo estuvimos enfocados en cumplir metas estuvíamos en la oficina dejábamos de ser la persona que éramos y estábamos trabajando para cumplirse estas metas y esa decisión entre la parte técnica y la parte humana creo que nos pasa a la cuenta entonces yo creo que tenemos que repensar los ambientes de trabajo como un lugar donde un grupo humano está unido por un propósito específico que es la generación de valor para la compañía y aceptar nuestras visiones hay muchas veces que la gente dijo yo vi que había un problema comunitario pero no quise alertarlo como dijo Brian si levantaba el problema de alguna manera era responsable y culpable por eso eso no es así así que de todas maneras es una cultura cotidiana y ojalá que los espacios de diálogo que se han generado a partir de la crisis social los mantengamos permanentemente y lo hagamos parte de una institucionalidad donde habitualmente nos escuchamos a todo nivel en la empresa a conocer los temas que nos están afectando potenciales riesgos y cómo el propósito se materializa día a día en la compañía eso es la sostenibilidad o sea un desafío enorme de ser empresa en un mundo complejo en donde los temas sociales ambiental y económico tienen que ser balanceados adecuadamente para generar valores en el largo plazo muchas gracias nos queda poco tiempo y voy a solamente voy a enganchar con la última pregunta que en realidad son dos preguntas pero creo que tienen relación una es cómo se construye un puente entre el directorio y la tecnología para operativizar de manera efectiva este nuevo foco que es el riesgo de terceros y qué mecanismos técnicos existen hoy para poder sensibilizar al directorio de riesgos inminentes yo creo que hay dos cosas que están pasando y que tienen que seguir pasando por lo menos lo que yo estoy viendo uno es que los directorios están cambiando y están empezando a incorporar skills diferentes a los directorios como lo dije al inicio de la conversación ya no es suficiente tener una mirada financiera o el director tiene que tener conocimientos financieros sino que tiene que tener conocimientos de responsabilidad social ciberseguridad la transformación digital la industria 4.0 ya es mucho más grande o mayor los skills que se le están pidiendo a un director y también estar un poco más presente en el día a día ese es un primer punto y después yo creo que también hay algo que el C-level de las organizaciones tiene que hacer que es justamente empezar un proceso como educación hacia los directores exponiendo estos temas poniéndolos cada vez más en tabla los riesgos de ciberseguridad o un hackeo o robo de información confidencial todos estos temas creo que el C-level tiene un rol de educación también hacia esos directores para ir justamente haciendo un puente entonces desde los dos lados desde el directorio y desde el C-level ir completando esa mirada muchas gracias y muchas gracias a nuestros panelistas por compartir sus interesantes perspectivas y a ustedes por sus comentarios hemos llegado al fin de nuestra sesión y no nos queda más que agradecer a todos los asistentes por su participación estaremos enviando un mail con la información muchas gracias y hasta la próxima gracias Paola gracias a todos que estén muy bien gracias Paola gracias a todos gracias chao chao chao